estas son las casas que están al frente del apartamento este apartamento está cerca a una escuela, está a dos o tres cuadras de una escuela está cerca a un Publis, está cerca a Wallman, está cerca a Home Depot está cerca a Wallman, está cerca a Home Depot está cerca a Lowes, está cerca a los centros comerciales está a dos horas de Miami, a dos horas de Tampa por eso es que es un apartamento muy bien situado, muy barato, muy buena inversión este apartamento costó hace cinco años, se vendió en 160 mil dólares y ahora está vendiendo solamente 69 mil dólares fuera que este apartamento se le hizo una renovación de pisos, de baños, de pintura, de muebles se le acondicionó todos los muebles por eso es una muy buena inversión mira, a tres cuadras hay una escuela a tres cuadras de este apartamento hay una escuela gigantesca, una escuela nuevecita a dos cuadras hay una estación de gasolina y a tres cuadras está una escuela hay un almacén de dólares general y hay un 7-11 a dos cuadras y a tres cuadras está una escuela esta es una escuela que la hicieron hace apenas dos años una escuela nuevecita una mayor school está cerca a la Skylight que es esta y a la Skylight y la Trafalgar por eso está muy bien situada tiene un dólar general casi a dos cuadras y tiene un 7-11 también a dos cuadras y está esta escuela que está también a tres cuadras una escuela Elemental School Elemental School Elemental, se llama Elemental Empatriotos Elemental Empatriotos Elemental Empatriotos también a tres cuadras hay un 7-11 un Círculo Key un Círculo Key vean, se llama Círculo Key y por ahí hay una milla hay un Walmart hay un Walmart hay un 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 este es de los mejores sitios que tiene que encontrar para vivir fuera de este apartamento tiene agua en la ciudad y colocarle el agua a la ciudad en este momento en la casa valen 30.000 aquí está jodipol este es la ventana que es una de las salidas que tiene que cobrar y de las principales vías que tiene que correr ventana usted está a menos de una villa de ventana cualquier duda llamar a sergio jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias este apartamento está a una milla de hondipol a una milla de low west a una milla de publis a una milla de la de la veteran esta es la principal vía que tiene una de las principales vías que tiene que ir con al veteran veteran parway este la salida que tiene que ir con las principales salidas que tiene que ir con hacia formales esta vía por eso este es el momento de comprar este apartamento ya que este apartamento tiene agua en la ciudad está en un condominio que solamente son cinco son seis apartamentos no más cuatro abajo y dos apartamentos arriba muchas gracias